qué tal amigos de play pero ya estamos listos para esta segunda semana de pretemporada categorías infantiles de fadema categorías ahora lo que está por empezar capitanes en el centro del campo de centurión que nos visitan de querétaro aquí a la ciudad de mexico alcaldía de azcapotzalco recibiendo los búhos ahí ya se realizó el volado vamos en unos instantes a patada de salida patada de salida a cargo de toritos tezcoco ahí está el fideo de aire por parte de búhos viene la devolución rompe contactos cruza medio campo sigue de pie y por fin lo derriban así que los de azcapotzalco a iniciar primera oportunidad con diez por avanzar en la yarda cuarenta y siete del tarroquediciente centurión de querétaro la primera oportunidad y es por avanzar para de escopeta el coreback buscando por el lado derecho pero entra la defensiva como cuchillo en mantequilla ahí número ochenta y siete de querétaro echando para atrás a los búhos ahí está la segunda oportunidad de largo a correr nuevamente por el centro del campo se enfrenta a la muralla azul y blanco de centurión que bueno recupera un par de yardas pero todavía faltan 13 para primero y diez es tercera oportunidad para azcapotzalco buscan buscan 13 yardas salen todos a pase el envío es completo y tenemos primero y diez para búhos primera oportunidad diez por avanzar otra vez a correr los búhos en esta ocasión si hay bastante ganancia en yardas en la carrera unas dieciséis yardas lo que consigue el corredor de búhos se va a jugar otra primera oportunidad y otra vez a correr los búhos por el centro del campo carrera de tres yardas para el equipo de azcapotzalco se juega ahora segunda oportunidad y van por siete yardas se quedan sobre la línea de golpeo tercera oportunidad y son siete por avanzar los búhos doble gemelo en la formación el callback en personal buscando esas siete yardas es fombo la bola quedó libre y vamos a ver quién recuperó se queda con búhos ese balón cuarta oportunidad para los de azcapotzalco cuarta oportunidad y va a ser un intento de gol de campo de treinta y un yardas para búhos ahí viene la patada tiene la dirección la altura y es bueno dice el oficial así que los primeros tres puntos son para búhos ante centurios reanudamos el encuentro con la patada salida a cargo de búhos después del gol de campo bueno tres puntos ya lo gana búhos a centurios en esta categoría tauros de la pretemporada en FADEMAC aquí está la patada de salida raza para provocar el error no lo concede el equipo de querétaro y el regreso llega hasta la yarda 39 desde ahí centurios con primero y diez es primera oportunidad diez por avanzar para centurios formación con dos corredores y dos receptores van a ir por tierra una serie de cortas por parte del corredor sigue de pie y con el máximo avance son dos yardas para centurios se juega ahora segunda oportunidad de ocho allá va por donde le hacen el hueco la línea ofensiva y otra vez con este avance se queda cerca del primer diez a media yarda de conseguirlo tercera oportunidad y una por avanzar el coreback es Nick y en esta jugada directa con el coreback se consiguen cuatro yardas y el primero y diez para centurios que el pase es completo dice el oficial primera oportunidad diez por avanzar con este gran pase cruzando medio campo y están del otro lado ya en zona roja y ahora tiempo fuera por parte de centurios y regresamos del tiempo fuera con la primera oportunidad de centurios otra vez el pase y lo vuelve a completar bueno regresamos del tiempo fuera lo convierten en puntos y ahora van por la conversión es buena la conversión así que ya son ocho puntos para centurios tres para búhos primer cuarto del encuentro listo para kickoff listo para kickoff aquí viene la devolución por parte de búhos está teniendo buen regreso cerca de medio campo por ahí de la yarda cuarenta y cinco todavía en propio campo primer y diez para búhos bueno los toritos de Texcoco consiguen el chuletón así que tenemos tiempo fuera por parte de búhos Azcapotzalco primera oportunidad diez por avanzar el coreback no está atento se entró antes el jugador responsable no escuchó la voz vamos de nuevo con quince yardas por avanzar en primera oportunidad porque la jugada anterior se la pasaron por castigo y en esto otra vez va a ser va a ser castigo otra vez falso arranque por parte de búhos ya perdieron diez yardas la pantalla es incompleto el envío y ahora viene segunda oportunidad y otras veinte por avanzar se entrará la tercera oportunidad avanzan dos yardas partan dieciocho a despejar el equipo de Azcapotzalco dos fielder lo que manda el equipo de Centurions para la devolución de la patada de despeje aquí viene el centro el despeje con buena altura buena distancia problemas para el fielder lo resuelve rápido e inicia la devolución hasta la yarda treinta y seis va a ser primer día para Centurions en esta recta final del primer cuarto a correr Centurions segunda oportunidad y once por avanzar al pase suelta el envío y viene el corner regresando a tiempo para evitar la recepción iniciamos segundo cuarto del encuentro ocho a tres lo gana Centurions a búhos rola a la derecha por ahí se resbaló a despejar Centurions a despejar Centurions patada bastante alta alfildeo de aire inicia la devolución búhos cruza medio campo sigue de pie y hasta la yarda cuarenta del otro lado empezará búhos con primer diez primera oportunidad y diez por avanzar para búhos a correr en primera oportunidad como ha sido todas las primeras veces que inician el ataque en esta ocasión le sacan cuatro yardas a la carreo cuatro yardas para la ofensiva segunda y seis segunda oportunidad y seis por avanzar hacia completo al centro sigue de pie y con el máximo avance va a alcanzar el primer diez en la yarda 29 primera oportunidad diez por avanzar allá va la carrera por el lado derecho y alcanza a ganar dos yardas en este avance terrestre castigo en contra de búhos un sujetando los manda diez yardas para atrás ahora va rolando intenta soltar pero más bien lo capturaron atrás pero la oportunidad y veinticinco por avanzar van a ir al aire no encuentran ahí lo vuelven a capturar que bueno verte ya tenia rato que no con este jomez color ya no esta en potros el ya fallecio no pero se quedo su hijo no? es que ya se fueron si este es ahora primera oportunidad 10 por avanzar aqui viene el escape del coreback otra primera oportunidad y otra vez por tierra otro primer y 10 para centurion bueno ya se recupera el jugador lesionado y regresamos al primer y 10 yarda 44 de centurion ya llevan dos primeros y 10 en fila centro bastante alto recupera el corredor y hay un falso arranque por parte de centurion ahora va suelta el pase incompleto tercera oportunidad problemas con la carrera no he encontrado receptor y va para atrás cuarta oportunidad para centurion a despejar la ofensiva a punto de bloquearle se pasa el tindeo la bola parece libre ya la toma Búhos y empieza la devolución que no va a haber mucha mucho regreso así que la ofensiva para Búhos en esta recta final del segundo cuarto parte de la yarda 18 segunda oportunidad y una yarda de ganancia el centro la patada de salida es buena la yarda 44 vendrá primero y 10 para centurion problemas con el centro perda de yardas para centurion ahora va suelta el pase es completo pero falta una yarda para primero y 10 el pase es incompleto y con esa jugada nos vamos al descanso marcador play pro 8 para centurion 3 para Búhos categoría Tauros listos para iniciar tercer cuarto del encuentro centurion 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 lo gana 8 a 3 a Búhos en su visita a Capotzalco en la ciudad de México Búhos con la patada de salida centurion en la devolución problemas en el cildeo lo resuelve rápido el cinder inicia la devolución una de regreso de 13-14 yardas para que centurion tenga su primera ofensiva del tercer cuarto en la yarda 35 primera oportunidad 10 por avanzar aquí va centurion suelta el pase y es interceptado y es interceptado que como tecnica riqueza la con que a y la y y ¡Vamos! 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 Primera oportunidad... ...y para el arranque de búhos. Ahí va la carrera por el centro. Será... ...cinco yardas de avance. Segunda oportunidad y doce por avanzar. ¡Vamos! 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 el cambio de posesión, un faul personal en contra de búhos, lo que va a anular la anotación que acabamos de ver. ¡Dentro, centro! ¡A la tierra, Emma! ¡Dentro, centro! ¡A la tierra, la tierra! ¡Dentro, centro! ¡Van a jugar al centro! ¡A la tierra! ¡Arreda! ¡Van a jugar al centro! Iniciamos cuarto a cuarto Que pase incompleto por parte de Bugos Primero y diez para Centurions Aquí viene el coreback Intentando darle la vuelta Esta primera oportunidad Hay perdidas para Centurions Segunda oportunidad Pase al lado izquierdo completo No Pase incompleto Se encuentra de Bugos el castigo Cuarta oportunidad Y se la juegan los Centurions Pero ahí es la entrada A la ENES Por eso es la ENES Escuela Nacional de Educación Deportiva Le cambiaron la silla Que me lo encargo Ahorita te vuelvo a marcar Que me piensan el pregreso Que me hizo la juventud Que me hizo mi Que me hizo la juventud Que me hizo la juventud ¡Bien! 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 Oye que si es ahí en donde la ENERES ha ido, Chimedes, que si es ahí al adentro de poder donde te mandes. ¡Bien! ¡Bien! Primera oportunidad para... ... 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 Segunda oportunidad y gol. 12 por avanzar. Segunda y gol. Se ha ido con pérdida de yardas. Entra a terceras oportunidades. Van al aire, a las diagonales. Pase incompleto. Última jugada quizás del encuentro. Centurios va al aire, a las diagonales. Pase incompleto. Y todavía tiene tiempo. Búhos. En este cuarto cuarto. Para sacar un par de jugadas más. El pase es incompleto. ¡Gracias! Segunda oportunidad y largo. Pase completo. Intenta salir del campo. Sigue de pie. Y por fin lo derriban. Y con esta jugada terminamos el encuentro. Esta tarde de sábado. En el campo del Deportivo Reynosa. Marcador final Play Pro. Tauro para Centurions. Tres para Múhos. Escapotales con esta categoría. Tauro de Fade Mag. ¡Muy bien! Tauro de Fade Mag. Tauro de Fade Mag.